Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Raimusesis Estamos con esta gente, díganos hola Buena Que seis mucho y no tenemos tanto tiempo en la ronda Bueno, estamos aquí, como veis, con el Deimos Con su skin rosa, le pega un montón, la verdad Este señor tan oscuro Bueno, adelante, ¿dónde queréis atacar? Todos a la vez, no, gracias Venga, vamos, garaje Venga, vamos, garaje Venga, voy yo por aquí Anivirte aquí abajo, el ojito de sol Grande, Ari Vale, se meto dentro del garaje Bandit Una granadita, que grande Vale, ¿dónde estás? ¿Aquí estás pillando? Ponte también si quieres Tienes uno justo en el ping, ¿vale, Flor? ¿Has haciendo pifera ahí? Dale pifera ese, tío Ahí, agachadito, dale No estoy contigo, es otra persona Ah, ¿no eres tú, Deimos? Sí, ¿no? Bueno, ¿uno ha pegado conmigo? No, yo sé, es que te voy a tragar a ti ¿Cómo va pues esto? ¿Cómo va pues esto? Ah, ahí, no se ha ido ¿Cómo va por ahí, Reelen? ¿Puedes ir apoyado por ahí? ¿Puedes meter presión? Eh, tengo el lock por acá, cerca Vale Rampi, tenemos a alguien Dame un segundito Tienen un goyo aquí metido, ¿vale? Hostia, se me ha quitado el escudo entero Está tirado en el piso Este tío no me va a tirar más cosas, ¿no? Claro, realidad Vale, el goyo está en la puerta Seguramente va a pasarme, ¿vale? Vale, el goyo contigo Oh, qué pena Se vino, espérate, se vino Me he cagado un de estas luego, máquina Me he comido Tres granadas Me he comido un goyo Me he comido un C4, máquina Tiremos más cosas Suerte, ¿no? Me dijeron Pero esto, como siempre digo Como siempre digo Voy contigo Que cuando me dijiste que vaya contigo Justo ya trackeado el bando Ah, vale, vale, vale Voy a tirar con montaña Montaña, sí Lo he dicho, gente Como digo siempre Según como sea la primera partida de la temporada Es como va a ir todo el año O al menos toda la temporada Casi siempre Vamos a ganarla entonces Sí, sí, sí Casi siempre la hemos ganado Casi siempre La primera partida En esta, ya veremos De momento Yo, mi excusa Llevo desde el día Dos o tres de marzo Sin tocar el juego Por dos Y Flor O sea, por tres Por tres, claro Por tres, perdón El que vi jugar fue a Ari ¿Ari sí? Ari sí jugó Sí, sí jugó Sí Yo no, yo necesitaba un descansito Creo que nos dijo a todos También la sensibilidad Se nota un poco más Diferente Más lenta, ¿eh? O rápida No sé, es algo raro Ten en cuenta que han bajado Ahora Todas las armas apuntan más lento Aunque lo pongas lo más rápido Apunta más lento ¿Sabes? Eso que decía la gente Puede ser que seas No, no puede ser Bueno, a ver No sé si es eso lo que tú dices Pero Ahora Aunque hayan puesto una empuñadura Que te haga apuntar más rápido De base Se apunta mucho más lento Alguien que detecte a alguien Ay, perdón ¿Y tú qué pasa, Flor? Venga Pues ahora voy yo para abajo Estamos aquí de chachara Pero Cuando me ha explotado el gollo Se me ha abierto la guardia entera, tío No sé, es raro eso ¿Qué me ha pasado? ¿Y abajo qué es? Esto está soft Ah, pues sí Quedan acá abajo, sí Ahí va Qué grande Deimos, ¿no? ¿Viste? Qué grande, ¿no? Mejor jugador Qué grande Te va a gustar a ti mucho Deimos, me parece, sí Sí, la verdad que ¿Alguna más tiene Deimos? Que lo quiero jugar Es que literalmente Antes de empezar la partida Gente lo ha dicho Dice Eh, el video está arriba, ¿vale? Hay una apertura Así que no cruces Tenemos uno Subido, que es arriba también Vale ¿El que más? Vale Tengo humos No tengo una mierda Hostia, tío No lo escuché ¿Puedes irte para atrás? Sí, tío, tío Tiene atrás Arriba Arriba, güey Sí A ver, si puedes matar de arriba Está aquí, ¿vale? Está acá Por acá Tras en eso, trajes Por suerte, no me puede tirar nada Me he hecho un poco más a la derecha Vale, ojito Así de arriba Vale Lo tenéis para coméroslo, ¿vale? Lo tenéis justamente en el ping Quina dos para ir hacia la izquierda No, me ganó Bueno, voy Iba a ir arriba Dos conmigo, ¿vale? Me van a pusear ¿Ires conmigo? Sí, he puesto arriba Se vino Ya, es que a ver Y justo le he dado para meter el... Nada, lo ha hecho muy bien, tío Mira cómo se ven las piernas Dios mío No pasa nada, amigo No pasa nada Vale, no es cómo se empiece Sino cómo se acabe Dijo Thanos ¿Vale? Vale, no pasa nada Ahora, ¿dónde nos queda? Cocina o sale el depósito O sea, el control A ver, déjame... Déjame demostrar Que por lo que sea No, no, sí Esa no me dice que no la quería Sí, sí, sí Eh, qué guapa esa... Esa carta, ¿no, Raven? Esa es la de... La de temporada Ah, de esta temporada La del paquete de 70.000 Ah, está guapo Está bueno mucho No lo he visto Muchas gracias, Alberto Ay, no quiero que juegue a Oteimos Bueno, tú también lo has dicho, ¿eh? Flor, no me has bajado a mi cinista, ¿eh? Has dicho tu dices Bueno, alguien quiere la abriendo Alberto, muchas gracias a Tony Zan Y a Chito, el migrante Gracias, que a Chito, el migrante No te he dicho nada antes, tío Sorry Muchas gracias a dos persecuciones Gracias, amigos Pero yo, gente, estoy grabando esto en directo Ya que, bueno Directamente después de dos horas y cuartas No puedes jugar, ¿vale? Nos han engañado vilmente Era una hora de mantenimiento Mentira cochina, ese dos Pero bueno Un medio, es verdad ¿El qué? Eh, Daimus es el personaje de Raiden Es el rey del OneTap Que tiene una pistola para hacer el OneTap Uh, es verdad Se vino Los malos no tiene zoom Es porque me la cazó un montón Bueno, a ver Tienes el arma principal Pero es no lo mismo Bueno, se viene He tirado ante el Jagger A una distancia de por lo menos 3 metros Le he pegado muy, muy, muy Bueno, vamos entrando por aquí yo creo Vamos a entrar desde el principal Si queréis Vale, voy abriendo Vale, no parece haber nadie arriba Primer piso clean Voy a ver la espera Trampa de Frodo en ventana ¿No habrían de uno? No, arriba Ah, bueno, cierto Está pingueada Está ahí Sí, la estoy pingueando Sí, está ahí quieta La dejé de roñar, eh Va a ir pasando Eh, rompe la trampa de la ventana Por si acaso Sí Podrís que hacer a Frodo ¿Qué la estoy haciendo? Bueno, rampi no tienes rampi ahí Ah, me ganó Muy pa' allá Eh, ¿qué onda, boludo? Estamos jugando 200 de pinche Re tranquilo Me ganóme una mierda aquí, eh Oh, Dios Eh, garage Frodo garage me parece Sí, después por ahí Le da a Frodo Vale, vale Está en parla ya Vámonos, vámonos Da igual Deimos Se ha comido otra caca Parece ser Que grande Pero gente Yo no tengo desbloqueado a Deimos Porque me lo tenían que haber activado La gente de Ubisoft Y pues Como estáis viendo No lo han hecho Hay que poder ir a la Ventana de cocina Me dan a cocina Ahí va, una aquí, tú Tírate para arriba Tírate para arriba Que ahí va de atrás mía Finca, tírate para aquí derecha Son dos, eh Son dos Fácil, son dos Una ahí Y ahí viene a tu derecha Ahí viene dos, ¿no? Está aquí, está aquí arriba Sí, dos conmigo Ahí, ahí va Esa puta Frodo, sti Aguántale, pichón Uy, va Tenemos aquí al lado pegado Dame un segundillo Rápido Chucho Voy a buscar Vale, no lo sé Esa Frodo estaba arriba Que es la que ha matado a Deimos ¿Puedo parar? La está para acá Para la ventana entonces Voy, voy Lo veo Hay trampas para ir Eh, no No lo veo He confiado en que ellos Iban a ser peores que yo La verdad Y efectivamente Porque he fallado una No veas Es que se apunta muy rápido Eso la gente no se lo espera, tío Con el escudo, eh O sea, me recuerdan a los escudos de ahora A, no sé por qué A una jugana que hizo Pengu hace muchos años Que apuntaba todo el rato Nada más que estaba todo el rato apuntando y disparando con los escudos Es que los escudos antiguos se apuntaban muy rápido Sí, sí, pues igual, eh Los primeros, la primera temporada Sí, sí, sí Vale, ahora sí que sí Se viene lo chido, gente Ahora sí Yo una Frosty Haced el gesto del metal con las manos Y decid Manty puede con todo ¿Qué coño? Vale, voy a poner Dame un segundo Y esto voy a meter Esto para recargar más rápido Velocidad Venga, ese también, sí Vale Dice Pero te lo gracias, eh Dice Haced el gesto del metal con la mano Y decid Manty puedes con todo Manty puedes con todo, chaval Que máquina, tío, ¿no? Ahí, así me gusta Es como, mamá, dime que vaya bien Te veis muy bien, hijo Gracias, mamá Asegurado, eh Pero de momento no está habiendo Ningún tipo de error en las partidas, eh Eso De momento No, no es muy alto Es cierto, pero no sé caso Me lo mofa No Vale, vamos a poner este en ventana Y no me acordaba, Floro Que es lo que has dicho antes Un segundito como esto Lo de que los escudos abren ahora De una Las puertas Con cumbre Es que han cambiado Tantísimas cosas, tío Yo no me No me encuentro con las miras No No, no eres capaz de Ya Ah, es normal No me encuentro todavía Ya, ya, ya Vale Es normal Muchas gracias, compañero Gracias a Suárez por la suscripción, tío Es normal, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba acostumbrado a las 1,5 Y ahora de repente no existe Es como Y a Ángela, te digo Le va a pasar Aires el blanco de Deimos Vente, cabrón Vente ¿Dónde está? No lo veo Uy, tengo aquí Ay, no Está con vosotros No, no Estaba allá Estaba allí No sé cómo se llama aquello, la verdad Viene por Ari Ari, contigo, la puerta La puerta Flor, contigo, la puerta Ahí está Ahí has escuchado Eh, rompió la Vale Ahora en empilar Vale Creo Una cosilla O sea Vale No he podido jugar demasiado Es el blanco de Deimos ¿Qué le pasa conmigo, tío? Es el único que he detestado Va a venir otra vez, ¿vale? Vale, está con vosotros Sigue allí, ¿vale? Deimos sigue allí En el mismo sitio Sí, vale No quiero por el Matemos Matad también, papá El Harry Es que creo que no tiene a nadie más detectado, tío Tiene por ventana Eléctrico Vale Wait to ace Vale, falta de ahí más de nuevo Difusor en el bridge En el almacén Vale Tocado en el bridge Igual se fue Seguramente vuelve eléctrico Vale Vale, estoy con vosotros ahí Arras en la puerta Vale Vale, Demos A ver si con suerte detecta No sé ¿Abre el? En el bridge ¿Ha abierto? Sí, abrió el bridge Sí Pero no lo veo No Está a puerta de pasarela Volvió de nuevo a brecha Me lo usi, me lo usi ¿Qué pasa a mí ahora? No lo veo En el bridge Sigue en el bridge Sigue allí, ¿verdad? Sigue allí, ¿verdad? Sigue el bridge Ahí se está afuera En el bridge justo, entró Ahí Va Muy bien Lo he dicho Creo que han buffado La defensa Creo que actualmente la defensa es mucho mejor que antes O sea, es mucho más fácil defender que atacar El tema de las miras El tema de... No sé En general todo Así por lo que estoy viendo Es como más sencillo, ¿sabes? Vale, hemos cogido a frost No ha servido para nada Grande Y... Un 2 con su P90 A tope Ahí está De hecho aquí sería un avispón púrpura Pero bueno Tiempo al tiempo Venga, va Poquita poco, chavales Ve, no es como se empiece Sino como se acabe ¿Vale? ¿Vale? Empezamos 0-2 Ya empezamos ahí Lo he dicho De momento no hemos tenido ni un solo error Exceptuando el típico de que entramos Y se queda patrón en azul Pero de momento Quitando el mantenimiento este Está siendo una buena temporada De momento De momento Vale Abre yo las mierdas estas Taca, 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 taca Taba, queda para aquí abierto Hay trampillas, ¿verdad? Y ahora esta metemos igual Aquí abrimos Vale, ahora sí Si cerramos Vale Te ayudo Vale, yo sigo abriendo ¿Vale? Cerramos Si podéis Vale Aquí hay una rotación Creo que han mejorado La hora de disparar Con esta pistolita Para mí O sea que habrá más Bueno, puede ser Que ahora habrá más Por el No tener láser O el láser ya no sirve para el mismo Entonces A ver Según tenía entendido El láser ya le habían quitado La propiedad esa Sí, en esta sí Esto Vamos a ponerlo para aquí mismo Por las caras Son grande mierda A ver qué tal está esto Lecho, me va a costar un poco acostumbrarme Que me gustan las 2.5 Pero de pasar de 1.5 A 2.5, tío A mí me lo detrás, ¿verdad? Como solos No, no, no No, garaje Garaje arriba y ventana Dar un poco más Minimum dos, tres Qué susto No, está bien, está bien No te preocupé Rampió una carga de Tormine Perfecto Alguien puede cubrir eso Térmica Voy, yo si no O sea, eso de Térmica Eso de traje Sí, eso Que lo único es donde nos pueden venir Nos pueden darle a ella No hay dash Bueno Caramelo, caramelo, caramelo Y quiero caramelo Caramelo, caramelo Gracias para su experiencia, compañero Gracias a esas pájaras 200 Hz Qué grande Qué bien sabido Tengo osa conmigo Ok, eso está más que como ratas Ese green, ¿dónde es? ¿Qué es esto, Ace? Voy contigo, Rampi Tengo un bug en el tránsito Pero ya no bajo escalera Pero está en esto ¿De dónde vine, Rampi? Aquí, en ping Vale Estoy contigo Ahí se traje Ahí se traje Muy buena Muy bien Hostia, ya la en punto, en serio Ah, esto osa Cúrrele Difuse con Vayu Difuse con Vayu, vaya Me ha matado otro Hostia Hostia, me cago Me cago, tío Justo, vio para acá atrás, tío Qué favorito Vamos, vamos Al izquierda Se la hace, se la hace Coño Al izquierda, al izquierda Último punto, ¿vale? Ese tiene el difusor Eso que está arriba Lo tienes ahí, está al lado Tú muteas, ¿verdad? Vale, sí Eh, timing, ¿no? Digo, vale Me queda un punto Venga, no, vamos a ayudarle Justo lo matan Venga, voy para adentro No, tengas sedas ahí Venga, voy para arriba Me cago en día, tío Qué barbaridad Me he sentido muy perdido Más perdido No, que le vale con arroz, eh Qué barbaridad Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Está adentro ya ¿Plantando? Plantando Sí La otra bomba A tu izquierda seguramente Sí Sí Anything Ya sabes, con el P Tienes que ir a puro prefire Sí Se la hizo mi amigo Gabino, ¿no? Qué grande el tío Gabino se llama mi abuelo Gabino Gabino Oh, la cara Bueno, de momento Muy perdido Voy a quedarme yo fuera, eh Me aburre ahí en punto, tío Tantigación una ¿Cómo se dice? De dichas Catastróficas de dichas Una serie de catastróficas de dichas Estoy aburrido en punto No pasa nada Me voy fuera Justo cuando voy para afuera Matado de punto Digo, me voy para afuera Mata a Rampi Uno que estaba con el Seda Voy para afuera Muere de Rampi Digo, voy para afuera Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Así soy yo, chicos Basta nomás Vale No me queda One my Venga, ahora sí Vamos a ver qué tal No me acostumbré todavía a la Miriam Esa es muy grande Ni yo Mucho aumento, ¿verdad? No me gusta nada la Miriam Sí Igual hasta hay que bajarle un poquito De que sé Me quito la resolución de 17 décimos O a saber O le bajo el campo visual Es demasiado, tío A mí me gusta ¿A ti te gusta? Sí No sé No sé, no sé Yo a mí no me termina de convencer Vale, voy a quedar para aquí a ribota Acá puede ser línea disparo No tengo nada para hacer línea disparo Oye, ¿tú dónde quieres hacer una línea disparo? Ah, ok No No Es verdad que estaba en lo de la trayectoria Tú no me acuerdo Cerramos aquí sus trajes A ver si me puedo quedar en garaje A ver si me puedo quedar en garaje Que bueno, corre Aquí va Esa es donde Esa es donde No creo que se lo que hace aquí PIN se va al almacén Dos en almacén Ok Ok Cuidado Ok Cuidado 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 ¿Se abre en la voz, Ray? No lo sé Sabes Cuidado Hay que hará Ah, se me maten, Vier ¿Vale? Ok 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 Acá 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 No, no, no No, no Más Te buche a Mel Está aquí en fin Te buche a la puesta Va a entrar De mucho aumento eh, no estoy, uff, me pican a los ojos ya Vale, en garaje no tenias más nada, tenias a las billetes Trajes, trajes, trajes De mucho aumento eh gente, me escuchais verdad? Si, si, vale, vale, estaba mutando antes Deja de trickear, cuidado la puerta Estoy demasiado enfocado gente, me doy la vista tío, pero es porque hay mucho zoom Cerro de esto? No Alguna info? Pero todos? No se Seguramente me corta alguien aquí Mínimo dos entrajes Entrao? Bueno Esta bien la puerta esta Si Dos entrajes menos Vale Si, lo tengo aquí en principio dos Vale, otro más Aguanta aquí, me va a cortar Como suena P90 que rico Tengo la vista quemada, tu de estar ahí con los ojos tan abiertos tan cerca coño Tengo sobre todo así Estoy recontentado, creo que no es una mierda Joder, yo es que estoy como demasiado uff Con la Con la Con la nueva mira y ahora me puse la 1 con 0 Porque es la única que tiene KI Si, mucha diferencia Me duele de verlo así Si, 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 si Vale Nuevamente ataque Punto partida Última rondita Vamos a hacer un pucheo Como dice aquí el rampi Con escudo en montaña Son cuatro, si se de uno Vale Vale, de momento lo he hecho Hay que acostumbrarme, seguramente le ponga la resolución base La 16 noveno Le subí en su momento porque me gustaba la 1 con 5 Necesitaba un poquito más de zoom pero tal Hola cariño Estoy grabando esta partida, vale Si Queda el trabajo todo bien Ahora me cuentas entonces Queda 3 minutillos a la ronda Vale Vale Y Flor Eh, con Deimos Bueno Paciencia Que tienes un modo de juego muy pasivo Y con Deimos es por lo contrario Muy lleno, eh Si, igual, igual Igual que Aries, igual Que son los 3 iguales Me he ido a juntar con los 3 más campeones del juego Y yo digo, bueno, Aries será No, no, Aries es el capitán de los campeones Con Deimos, sobre todo Trata de buscar a la Soli Por el se me gusta la mía larga Por el usar calito del día Si Para él, pero si es cierto, exactamente digo Que queremos probar el personaje rápidamente Vemos a uno y queremos ir por ese Ya, hay que ir y te metes por los romers Uy, se me ha quitado el escudo por la cara Eh, han abierto eso, no se que ha pasado aquí, vale Ah, eso Me está rompiendo el drone Eh, tienes un agresivo jugando ahí Que voy Que voy Que voy Que voy Está abierto, vale Vale ese blitz, no montaña Si Tienen abierto, vale, ojito ahí la rotación Eh, podéis abrir aquí a la derecha O sea, a la izquierda Ojito desde el ángulo este Vale Os abro, ojito trasera, vale Vale Abro aquí con una pancha Vale ¿Quién está haciendo a Aruni? Deimos No, ha salido Vale Está en el cero Vale, tenemos uno justamente ¿Tienes uno cuántico? Vale, tenemos aquí a dos Cubre, vale, que no me venga Vale Vale Corta y vale rápido y que no me entren de esta puerta Vale, vale Meto drone Vale Voy a eléctrico Eléctrico hay uno, eh Ah, está eléctrico Buenísa Vale Eléctrico limpio Vale Entra plantar Vale Ah, bueno Me comí todo eso Aruni garaje Ruf no lo sabemos, vale No lo sé Vale Si, Ruf con nosotros, aquí a la derecha Si, los dos aquí Vale ¿Puedes plantar? He chocado al Ruk ¿Puedes plantarlo? No No Tiene gran pulo cogido de garaje No se puede Vale, puedo entrar allá, podéis ir yo No Damos uno Recogelo tú y plant Vale ¿Qué me tenéis de ángulo? Bien Yo tengo al Ruk En... ¡No! Pasó la eléctrica por rotación ¿Están los dos allí entonces? Sí Aguanta, aguanta un segundo Uno a tu derecha Melo Y uno en la pasarela Vale Los dos en el mismo juego Me la pega a la Ruk Que vengan por favor Me levanta eh No puedo creer en mis amigos Soy un asco boludo Soy un asco, soy un asco Soy un asco Bien hecho, bien hecho Bien hecho Bien hecho Venga, me da una pereza Cuando tiras a alguien Y encima ves, ves viendo como se va a levantar tío Y va a haberla Bien, bien chavales bien Bueno, hemos ganado, difícilmente Pero, eh, no va a ir bien la temporada Con dificultades Exacto, así nos gusta a nosotros, puro show ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Como te lo digo, venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo